Este jueves durante el día la inspección de policía de la Oficina de Salud Ambiental, la Secretaría de Salud y la Policía Ambiental y Ecológica recorrieron varios sectores de San Gil, atendiendo quejas de la ciudadanía radicadas en la inspección por presencia de perros que han atacado y mordido a varias personas. Y la coordinación del funcionario de saneamiento ambiental y en coordinación con la Secretaría de Salud Municipal procedemos a recoger el perro con el fin de buscar darle protección. Entonces lo hemos traído, como la doctora Bana Fatiniza, Secretaría de Salud, tiene un convenio con la veterinaria Mascota y Mascóticas lo hemos traído aquí a Mascota y Mascóticas para que se le dé el tratamiento al perro y luego pretendemos buscar el propietario y si no hay un propietario pues que alguien se haga cargo del animal porque el animal de todas maneras pues debe protegerse. La mayoría de los animales que fueron recogidos no tienen dueño o su propietario lo abandonó dejándolo a la deriva. El inspector de policía señaló que al animal se le trata con cuidado evitando lastimarlo. Cinco quejas tenemos de esos animales. Nosotros primero llegamos al sitio, averiguamos por el animal quién es el propietario. Si aparece el propietario pues automáticamente nosotros le decimos la situación que se presenta, la queja que se está presentando y entonces la persona pues se hará responsable del animal porque de todas maneras pues la persona debe responder por el animal. El animal que tenga a su responsable y pues automáticamente la ley le da la facultad de que él responda por su animal y él deberá responder por lo que el animal haga y al mismo tiempo pues se le requiere para que tenga cuidado de no permitirle que muerda a la gente. Los animales que fueron capturados cumpliendo el debido proceso fueron dejados en la veterinaria Mascotas y Mascoticas. Allí se espera un tiempo para que aparezca su dueño o de lo contrario cualquier persona interesada en tener el animal puede acudir a esta veterinaria. Se le hace una valoración completa y se tiene más o menos acá aproximadamente una semana que es lo que dura la valoración. Luego de eso pues se hace un reporte a la Secretaría de Salud y se les pide un documento lo cual pues donde se dice qué pasó en ese momento durante la tenencia que está aquí la Mascotica. La Secretaría de Salud en San Gil es el ente encargado de buscar un propietario para la mascota que no sea reclamada por su dueño. La comunidad vio con buenos ojos este control agregando que debería nacerse con más continuidad. Pues mordió a mí, mordió a mi hija y mordió a siete más. Y entonces yo puse la queja allá en la inspección de policía para que vinieran y la recogieran porque imagina ese animal por ahí en la calle y ambulando. Entonces vinieron hoy a llevarse. Bueno, vea usted que esos procedimientos son buenos y también pues las crías que tiene el animal también porque se las lleven para que no... Sí, claro, porque se llevan la perra y la misma, porque quedan los perros por ahí deambulando por la calle entonces eso es malo para la comunidad aquí en el barrio. Uno de los animales capturados en el barrio José Antonio Galán tiene tres crías por eso las autoridades procedieron a trasladarlo con sus cachorros los cuales quedarán en la veterinaria para los interesados en adoptarlos.